¿Qué se va a poder ver esa noche? Los están colaborando, vamos a tener sorteos con todos los auspiciantes que nos están ayudando y las coreas de los chicos, muestras coreográficas. Bueno, ¿el costo de la entrada cuál es? 100 pesos, 100 pesos la entrada, así que todos están invitados a colaborar, vamos a tener cantina también para llevar la cena, así que en todo lo que... Un espectáculo donde pueden ir personas de distintas edades. Personas de todo tipo de edades, apto para todo público. Bueno, y enseñando aquí, ¿qué días? Acá estoy los días lunes y miércoles, a partir de 4 a 6 de la tarde y después lo más grande tengo de 7 a 8 y media de la noche. ¿Qué ritmos trabajan? Hacemos urbano, reggaetón, hip hop, dance hall y todo lo que viene del hip hop. El que esté mirando la tele en este momento y diga, yo quiero hacerlo, ¿quiénes pueden hacer este tipo de ritmo? A todo el público en general, nosotros tratamos de adaptar las coreografías y las rutinas, depende del nivel físico de cada de los chicos. Bueno, sentimos mucha energía, desde usted hacia los chicos y ellos también, puestos en el próximo 25. Sí, obviamente, con todo, porque esa es la idea. Bueno, la gente colabora, la gente se acerca, la gente compra, ¿cómo está el tema de las entradas? Buenísimo, re bien, por suerte, todo el mundo me viene, viene, me dicen 10, 12 entradas, 10, 12 entradas, así que la verdad que totalmente agradecida porque todas están colaborando y va a estar lindo. Últimos días de preparación todavía, ¿quedan entradas? ¿Dónde se las pueden conseguir? Sí, quedan entradas, pueden conseguirlos acá en el local o mediante Facebook con uno de los alumnos o en la página de nosotros que se llama Centro Integral de Danza, Mónica Aguilera. Muchísimas gracias y éxito. Bueno, gracias a ustedes, chicos.